El día de hoy vamos a jugar al Strips of Rage, al 1 y al 2, siiii SEGA Si Uh, que bonita This city has a once, a happy, peaceful... Da igual Strips of Rage 1991 Player 1, no? Estoy solo Ok, tenemos a Adam, Axel y Blaze Bueno, el día de hoy, esto es Strips of Rage, así que vamos a elegir a Axel Round 1, start Uh, acá estamos nosotros, ok, ok Miren que, uy, que es esto Oh shit, la policía What? Eh, bueno Bueno, miren, he jugado más al 2 que al 1, así que, bueno, si jugó, si jugó mal ustedes ya saben por qué Bueno, en fin, eh, vamos a romper esto, porque no puedo Bueno, en fin, me da igual, un enemigo, toma, toma, toma Qué más, qué más, qué más, quién quiere más Vamos a ver si otra Bien Uh, shit, la banda, los Punks, los Punks de Robocop Toma, 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 toma Estoy jugando esto en un teléfono porque no tengo Playstation para jugar esto No, 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 ahí está Ay, para, que no me pegues, ahí está Ok, ok, parece que todo va bien, go Ok, ok, vamos, vamos, vamos Oh shit Toma, toma, toma Ay, hijo de la Hermil, ahí está Destruyendo la cabina del Doctor Who Oh Ay, toma Oh, más, más, más de mi voz Ah, hijo de, ah Qué más, qué más quiere, qué más Ahí, toma, uy, ya no es una paleta, uy Yo pensé que era una paleta, no pensé que se podía agarrar Go, 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 ok, vamos, vamos, vamos Más enemigos Ah, ay, no me pegues No, 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 no Me matan No, vamos Pero movete, ahí está ahora Uy, salté No, no, toma, 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 Dios mío, pero son demasiados No, no, me he muerto Bueno, tengo dos vidas Uh, 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 eh Ah, hijo de, ah Eh, ah, toma Eh, 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 ah, 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 toma Toma, eh Ok, ok, ok Ok, todo va bien, todo va bien Ah, ¿quién me está pegando? Ah, pensé que estaba pegando a alguien bien vamos a estas cabinas go 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 vamos para que me matan y más como quieres toma 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 con un socio más que más quiere toma toma un dios mío si vueltas sombras de de grey no me de ser 50 sombras de grey 50 sombras de sega la hija de ahí está perdón la boca una palabra porque no me puedo mover maldita sea otra vez esta chica y hoy sí que rico tomala tomó 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 dios mío un cabezazo le di más o shit la policía de nuevo no corre hoy estamos todo bien vamos a esta camina a un jefe no está diciendo porque la música estaba cambiando sabes no 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 me mata para este álbum verán como si fueras un superhéroe no somos superhéroes somos pandilleros que tiene que ver esto no me mata me mata me mata me está matando maldita sea toma 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 pero no te escape de mí venía acá no 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 está muerto como que le queda poca vida me queda poca vida mate lo mate bien sí sí hemos terminado bueno en fin hora de cambiar de juego seca bueno ya está ya cansa el tema no 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 years un año después sucedió web da igual estrips a rage 2 oh shit here we go again eh jugador 1 estoy solo fuck ahí está bueno tenemos a max blaze y skate pero vamos a usar a nuestro querido amigo atzel que es el que usamos antes vamos a poner a start stage 1 start uh where are we que es esto uh enemigos toma 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 ah ah uh toma 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 a ver vamos vamos sigamos mejor para hacer este ruido porque si no espérate no puedo uh ya toma doble a ver toma 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 a ver dónde está venga acá vos tomala acá 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 estos dos estos dos espérate no puedo ah es bueno los video maps es que es tan complicado bajar así que a diferencia de otros juegos pero bueno go ok ok vamos hay enemigos siguiendo metrase pero voy a hacer como que no los veo ja toma 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 ok ok nada como le decía los video maps Son juegos que a mi me gustan un montón Pero el problema que tengo con ellos Es cuando toca moverse tipo Oye, no puedo pegarle Ahí está tipo moviéndose para abajo, es lo que odio Hay BMATs que me gustan mucho Por ejemplo el de los Simpsons El de Simpsons Arcade No sé, pero buenísimo, tomala Hay que bajar, ¿no? Sí, hay que bajar Ok, ok En el momento no pasa nada Sí, aparece, pasan cosas, pasan cosas Toma, 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 toma ¿Qué más? No, no, no Ah, me sacó volando El hijo de Ven acá vos, huachín de porquería Ah, claro, volví a decirles Hay ataques especiales, ven como dice yo Pero te baja la vida, así que hay que tener mucho cuidado Otra vez yo lo uso para serme tonto Maldita sea, me están pegando con tubos A ver, tú, negro Dame eso Toma, con esto voy a reventar cabezazos Tomala Toma Venga acá vos Ahí está, ahora Toma, rompo esto porque me da la gana Toma, no, no, no Otro, otro, otro Está bien Ah, uno con un cuchillo Uno con un cuchillo He echado cabrera, echado cabrera Ah, ya me apuñaló Ah, ya me duele Ah, ya me duele Tomala, esto te va a doler a vos Venimos acá Hijo de Pong de porquería Ahí está Agarramos el cuchillo El cuchillo es una caca Pero me gusta Ok Espera, todavía no puedo Ah, toma Cabezazo Go Ok, vamos Uya, uya, uya Uya, uya Dios, Dios, Dios ¿Pero qué hay un modus de enemigos? Ojalá te hubiera un jugador solo Ay, no se irá a ver Toma A ver Uya, uya Toma Muere Muere Fuck No quiere Venía a cabos Ahí está Jefe, jefe, jefe Uy, Dios mío Pero si está poderísimo Tiene un cuchillo Toma Acá sí hay que usar el truco especial ¿Dónde está? Ah, ya No, me mata Jack Jack es Dale, Jack Vení acá Hijo de Ay, toma Dale, dale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Dale, dale Vení Ay, no No, me mató Pero tengo tres vidas Bien, bien, bien Estoy bien, estoy bien La voy a abrir Tomala Vamos, Jack Muere Muere, Jack Muere Bueno, esto se está poniendo un poco aburrido ¿No creen? Voy a cortar esta parte Para que no se haga tan largo Bueno, gente Después de una pelea de media hora Bueno, ya estamos acá Estamos en un bar Porque el nivel de acá es un poco más largo No es como el otro Que yo he terminado de una Ok, ok Vamos, vamos Venga, venga Toma, toma, toma Toma, toma 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 Para que venga otra Que venga otra Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, vení, vení Uy, Dios Cuatro veces dije Dale Ay, no Tengo un negro Ahí está Perdón, no soy racista Ok A ver Toma Uh, tengo noni A ver Vamos Vamos que podemos Vamos Tomala Ah Hijo de la Mí Toma 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 Raperos Eras En fin Gente, ¿cómo lo va de cuarentena? Uya, uya Bueno, a mí me va bien ¿Aquí usas el truco especial? Bueno, me dejo distraerlo Voy a decir lo que quiero decir Yo estoy bien Y si quieren pasar un tiempo Con la familia Recomiendo jugar A la batalla naval Ahí está Y listo, ya está, ¿ok? Go, 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 vamos, vamos Toma, cabezazo Oh, Dios mío, hombres mamadísimos Espérate Vení, vení acá, vení acá No, 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 estoy rodeado Toma, esa sí estaba en truco especial Ok Vamos Ahí está Vamos, vamos Uy, provecho Me trae un eructo, gente, acabo de comer galletitas Ok, vamos, sigamos Normal, normal, no hay apuro, no hay drama Aquí hay enemigo Ahí está Uy, una mujer, hola nena ¿Quieres que te...? ¡Hala! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Electra! ¡Electra de Marvel, la novia tan débil! Ok, ok, ok Vení acá, Electra No, fuck, usé el truco especial Fuck Toma, Electra, toma patada Toma otra, toma otra Dale, vení, vení, vení ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Dale, vení ¡Ah, ya! Vení acá, vení acá, hija de... Vení acá, vení acá Vení acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, Dios, no quiere venir Ahí está Ahí está Tomala Vamos, vamos, vamos No, no, no Toma, toma, toma Toma Vamos ¡Ah! No me pegues No me pegues lástigos ¿Está muerta? Sí, está muerta, vamos Ok Uh, está lloviendo Y un vagabundo por ahí Señor, quiero que lo ayude ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es? Un jefe ¡Dios mío! Sí, es el jefe, es el jefe Ok, ok Toma, toma Ok, truco especial Truco especial esta vez Es como el Sonic Mania Que tiene mini jefes Pero este es el jefe Jefe final Toma, toma, toma Toma Ahí está Esta vez sí hay que usar el truco especial No, no Me mataron Pero igual me queda una vida Dale, vamos, vamos Vamos Dale, 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 dale Me tengo que cargar a sus secuaces Primero Fuck Vení, dale, vení Vení ¡Ah! Hijo de la remil Vení a cabos Ah, ya me facturé Ah, no, no me facturé Toma, toma Espérate que mato a este primero Toma Los aquí volando Al otro este también Dale, dale, dale Vení, vení Vení, vení Uh Toma, qué épico Dios ¿Acabé? Sí, lo acabé Bueno, esto quiere decir que el video lleva a su final En fin, gente Denle like Suscríbanse Y hasta la próxima